Y así viene el Guayna Rap, así que los invito a quedarse todavía en la sintonía. Váyanse al carajo, en la Guayna Tambo, me importa un carajo lo que quieres de mí, me importa un carajo lo que crees de mí, me importa un carajo lo que ves en mí, me importa un carajo, váyanse al carajo. En la Guayna Tambo, estoy reportando, reportando, demostrando. Alfonseca, líder de la gran movida cultural alteña. Soy el director, el fundador, el creador del movimiento Hip Hop. En el alto, revolucionario, Guayna Tambo ha estado robando. Guayna Rap, sin papá. De los huilamasis de esta última producción musical, producto del taller del Guayna Rap, dirigido por el Marraqueta Blindada. ¿Qué más tenemos? Para empezar, comes todos los días en el desayuno. Pero no la blindada, sino la que es de Marraqueta Blindada. ¿Qué? Marraqueta Blindada. Bien, Marraqueta Blindada, ellos son los invitados del humo. Es una cajita. Cultura Hip Hop. Pista. Cultura Hip Hop. ¿Qué más? Irán Dí. ¿Qué más? Preparada, pesco a mis rivales. Esta es mi misión. Rapeando intocable, rapeando incontrolable. Yo te quito el hable. Mi rima te corta como un sable. Y te quita el aliento. Momento, claro. Te siento cansado, demagrado. Es que mi rima es tóxica y a ratas intoxica. Tengo una suerte divina, paseña, latina. Mi rap de acero junto a Marraqueta Blindada. Tu rima queda fundida, aniquilada. Ey, llego preparada con mi rima bien armada. Soy la plaga, revolución entre la población. En cada cuadra planifique atracar sin piedad. Eliminar desigualdad y llenar en los barrios prosperidad. Formar un solo eco de rap. En la ciudad surgiremos sin piedad. Comencemos de raíz. Representar es lo bueno. Llevar el nombre del país. Amigo ñani. Giratanacas, cuyacanacas. Aquí en La Paz, en Aymarra. Hichuru, Jaya, Pachata, Marraqueta Blindada. Ani, MC, Niaraqui. Giratanacas, cuyacanacas. Aquí en La Paz, en Kichuara. Puta mierda, me cago. Estoy desesperado. Todo esto es un relajo. Los carros contaminando, los bolivianos ya no contamos. Ahora viene el cambio. Todos pueden irse pa' carajo. Paseños orureños, ochuizaqueños, petejos. Los gobiernos dividiendo por dinero. Y los yaquis sonriendo. ¿Cómo puedo soñar en este mundo marginal? Si todos quieren aprovechar mi cruda realidad. En mi ciudad natal nadie reconocerá lo bien que laburas. En pro de lo cultural, te pagan muy mal. Se adueñan de tu creatividad. Te dan las espaldas y luego hablan bacanas. Envidias más, copias no más. Y criticas asesinas. Quieren matar tu honestidad. Con crueldad, erradicar tu sinceridad. Este es mi cuento, mi lírica armamento. Claro está, rap de lo bueno. Este es mi flow, A-N-N-Y. No me podrá vencer conmigo, no te metas. Llego como mil balas de fuego. Canto con sentimiento, rap lo siento. Boliviana, con ganas de triunfar. Orgullo latino, con estilo sentido. Que cante conmigo. Ani MC, Marraqueta está aquí. Fiel al valor, emoción de color. Despertar sensación con la purificación de una canción. Simplemente, el continente me contiene sin intereses. Giratanakas, cuya canakas, aquí en La Paz, en Aymara. Hichuruja y apachata, más raqueta blindada. Ani MC, Marraquí. Giratanakas, cuya canakas, aquí en La Paz, en Kichu Arra. Hichuruja y apachata, más raqueta blindada. Ani MC, Marraquí. Giratanakas, cuya canakas, aquí en La Paz, en Aymara. Hichuruja y apachata, más raqueta blindada. Ani MC, Marraquí. Giratanakas, cuya canakas, aquí en La Paz, en Kichu Arra. Hichuruja y apachata, más raqueta blindada. Ani MC, Marraquí. El Guaynarap. El Guaynarap. Desde el alto revolucionario llega. El Guaynarap. El Guaynarap. Un programa de la cultura. Hip Hop. En Bolivia. Un programa de la cultura. El Guaynarap. Hip Hop. El Guaynarap. El Guaynarap. Desde el alto revolucionario llega. El Guaynarap. No dejes que los bastardos te agobien, te joroben, envidiosos hay, ya. Desde la cima de la colina, me deslice, con mi cometa en manos, por el arca cota, volando como enano. Me cago, me levanto, repito el movimiento, yo y yo, pedalando la bicicleta de los Huancas, llegaré a encontrarme con Faustino Maita, visita su prima a la Argentina. Que buena película, que buena película, contra la enfermedad mortal de la humanidad. La seriedad y la mala onda de algunos idiotas que no comprenden. Esta es mi vida, mi rima, mi día, mi agüita, bendita, exorciza, la bestia fatal. La letal, maldad, no más, Matrix, en el que te enredas, y luego vienen las penas. Carroco, conjudo, boludo, pelotudo, te rompo con mi puño, en el alto, levantando la mano, bien guaso. Me desahogo los labios cortados, pasmados, cual un papá culo. Aunque tengas un problema, lo vas a solucionar, aunque tengas ganas de llorar, la vas a pasar. Aunque grites al silencio, alguien escuchará, las heridas sanarán y la calma volverá. Aunque tengas un problema, lo vas a solucionar, aunque tengas ganas de llorar, la vas a pasar. Aunque grites al silencio, alguien escuchará, las heridas sanarán y la calma volverá. Aunque envidiosos hay que te quieren acabar, no bastones ni a la hora del té, ni para el retrete. Son desechables y fugaces, los malos, dañados, egoístas y malvados, que te quitan desde la sonrisa hasta la armonía. Porque ayer te miran en la rima encima, te apuntan en la mira. Desean tu ruina, así es en acá o más allá. La envidia es un recado capital, y en esta capital de Bolivia, sobran los venenosos envidiosos, muy celosos, con tu triunfo y tu fama. Aunque tengas un problema, lo vas a solucionar, aunque tengas ganas de llorar, la vas a pasar. Aunque grites al silencio, alguien escuchará, las heridas sanarán y la calma volverá. Como no me voy a rayar, subrayar, si en mi tierra me quieren vomitar. Gracias a su crónica, patología, envidiar, por envidiar, mejor callar la boca. Los que incomodan, los que odian, deben dejar de robarte, rodearte, matarte, lentamente. Me enfruto, me fumo, me elevo, me alejo del español conquistador. Para retomar, algo de la aymara, ayaya música, mezclarlo con el key drop, al impunchar rap. Do you know what I'm saying? Fuck that shit, en inglés, varias lenguas, en este loco, colo, que se pichó la mota. Acú con la coca, no es cocaína, ni coca cola. Me cargo en la moda, en la joda, en la ropa, en la mamona. Sí, solo sí, fuera un duende verde, de tres dientes, me comería, tragaría eso de la libertad y su estatua. Aunque tengas un problema lo vas a solucionar, aunque tengas ganas de llorar la pasa pasa. Aunque grites al silencio, alguien escuchará, las heridas sanarán y la calma volverá. Aunque tengas un problema lo vas a solucionar, aunque tengas ganas de llorar la pasa pasa. Aunque grites al silencio, alguien escuchará, las heridas sanarán y la calma volverá. Aunque envidiosos hay, los vamos a acabar Aunque envidiosos hay, los vamos a erradicar Aunque tengas un problema lo vas a solucionar Aunque tengas ganas de llorar la vas a pasar Aunque grites al silencio alguien escuchará Las heridas sanarán y la calma volverá Aunque tengas un problema lo vas a solucionar Aunque tengas ganas de llorar la vas a pasar Aunque grites al silencio alguien escuchará Las heridas sanarán y la calma volverá No se pueden encontrar Mas ahí nos queda todo Ni a los cabrones, ni mi rica Los saltas de los cuellos Mundo pequeño va a tallar Tenga cuidado que lo bueno y mal no va a estallar Aquí y allá Soy el fuego y la emoción Como la dinámica en explosión Canto con devoción Lo tengo todo planeado Para ser respetada Te aniquilo en un momento Quieto, tieso Cien grados de temperatura Te derrites como queso Ya que no eres bueno para eso Ni a las ratas le interesas Digan lo que digan Sigo fresca, sigo correzando Rapeando incontrolable Tengo de arma mi boca y de balas mi rima Baseña, latina Representa y hago mi rima Esa soy yo, sigo en la cima Ani en sí, perro pequeño está aquí Te pongo en el escenario En un AIB Es el poder del barrio Los perros, los vagos y maleantes Que dominan a diario Puedes sentir, quieres vivir Sal del escenario Carajo, no hay salida Estás atrapado, cagado Como canario En la guerra No existe piedad Solo maldad Todo vale Disparo mis rimas De cuadro Siento tu miedo Cobarde Sé que criticas todo Yo me cago Ya eras ni modo Camino solo Recuérdame Anótame en tu mente El delincuente en la pelea Donde sea Cuando quieras Como quieras Con quien sea Este pendejo no se mea Chapo, saco Hago rap Estilo calle Este chuputa Te saca tu puta De cepa De bolas De barrio Tu pasillo, tu choma, tu amo, tu dueño Esto es Mundo Pequeño Yo Caminas hecho el seguro Por dentro eres un boludo Aparenta ser un rapero Bien, pero solo lees una vez al mes ¿Cuántas marchas has dado? Pues el dinero te ha comprado Estás a ti Hecho el político Por la plata que tienes en el bolsillo Te has gastado todo en tus gambas Para luego hacerte el que mandas En lo alto Dando saltos Viendo abajo O al lado Oye che Escucha bien Mi mensaje es desmadre Ya que sin aplausos Ni halagos Estarías hecho un pavo Preparado para el cocinero O el deseo y el anhelo Que no tienes miedo Eres muy pendejo ¿Dónde está tu ego? En el cielo de rapero No me jodas con tu juego Tiene mal aliento Muy mal sentimiento Si estás convenciendo a los ciegos Es porque aprovechaste sus silencios Malditos voceros Rateros sin techo Sacando el pecho Muertos en su lecho Un día no muy lejos Pendejos Están muertos Los aborrezco Este es su infierno Mundo pequeño Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo te voy a ver en el infierno, te voy a joder, en el infierno la pasamos bien, hermano del diablo prepárate. Camino por la oscuridad y veo sombras en la noche, pesadillas transformadas en crueldad. La maldad se apodera de mi alma, pierdo la calma, nada me sana. Poseída la marraqueta por fuerzas negativas, en ese entonces no sabía y me tendían una trampa, como si fuera una maldita rata. En el infierno yo te voy a ver, en el infierno te voy a joder, en el infierno la pasamos bien, hermano del diablo prepárate. Hay sombras en la oscuridad, me pongo a gritar, soledad. Escuchando rap y metal, me puedo desahogar, recuerdo a Nirvana, escucho lo que me da la gana, lo que necesita mi alma. Yo acá la disco, 2006, original, independiente, una leyenda en pie, desde siempre, para siempre. Hey, ciudad de Ligi Blani, Chukiago Marca, rapaseño, andino, mestizo, yo me deslizo, improviso. Desde el fondo de mi alma, Chukiago Marca, ayayá, mi hollada, única, mágica, mística. Ah, acabo de enterarme de que tú has hecho una composición a Octubre Negro, y hablas directamente de un personaje que ha salido huyendo del país, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Podría ser posible de que podamos escuchar esa canción? Sí, como introducción, básicamente Huácala estuvo dedicada a todas las dictaduras, le escribí en el 2000, en el 2000, me acuerdo que estaba de presidente, creo que el general Hugo Banzer Suárez, y fue terrible para mí saber que Bolivia eligió, o supuestamente eligió, a un dictador. Gracias. Agüita para calmar la sed. Sí, entonces, el 2000 escribí Huácala con la intención de cantar en contra de las dictaduras, Pinochet, Strezner en Argentina, gente como, no sé, el actual presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, Gonzalo Sánchez de Lozada, son dictadores encubiertos bajo la palabra democracia. Entonces, esta canción es bien vigente, porque sigue hablando de la represión que tiene la gente, por la propia gente. Y un saludo especial a Luis Espinal, que ha sido asesinado por la dictadura de García Mesa. Un saludo especial a Víctor Jara, que ha sido asesinado por la dictadura de Pinochet. Un saludo especial a Nilo Soruco, que ha sido torturado, masacrado, gracias a Dios, no asesinado, pero terminó muy mal por la dictadura de Barrientos. Pero lo asesinaron, creo que a plazos, ¿no?, porque le rompieron el oído. Su muerte fue más dura del profesor Nilo Soruco, porque quedó prácticamente muerto en vida. Entonces, esta canción habla de todo lo que hemos pasado para llegar a estar en el día de hoy. Es fácil cantar así, pero en la época de Nilo Soruco te rompían las madres y cantabas así. Entonces, es un agradecimiento también a que hoy en día se puedan decir cosas con conciencia, del corazón, para que los niños sepan lo que ha pasado, básicamente, los jóvenes. Alfonseca, ¿qué track es para que Rémy vaya en este momento? Es el track número 9 del otro CD. Del otro CD, del segundo CD. Ahí nuestro querido DJ, por favor, prepare ahí en la mesa de control. Y esa es la historia de Huácala, entonces ha ido mutando. ¿Qué estáis? Exacto. De ese CD, el track número 9. Muy bien, muy bien. Mientras, está preparando Julio Gonzalo Paz, como que el rap que tú haces y hacen tus amigos es de profunda crítica social. Sí, creo que es bueno mirarse al espejo, porque de ahí te das cuenta que está pasando como país, como Bolivia, como La Paz. Ahora este quilombo de que la sede no se puede ir a un lugar tan chiquito como Sucre. No es que no queramos dejar la capitalía, pero son discursos absurdos. Yo recuerdo cuando Gonzalo Sánchez de Sosado estaba en el gobierno, acaso Sucre se manifestaba en algo. No existía Sucre, no existía Santa Cruz. Ha entrado el presidente Evo Morales y todos los de... En ese momento sabemos quiénes son, sabemos que es el prefecto de Cochabamba, amigo de las dictaduras y está en Cochabamba sinvergüenzamente hablando. Entonces eso a mí me... como que me produce una irritación muy intensa. Y tengo que cantar para poder votar eso. Al Monseca, ¿el rap es básicamente compromiso? Sí, es compromiso social, porque... Yo he trabajado con hermanos del alto, marginales, algunas veces nos miran con la cara de Opas la gente. Te están mandando saludos Roberto López, por si acaso. Roberto López, saludos. Solamente como paréntesis, tú tendrás un programa y considero que será uno de los buenos programas, porque lo que estoy escuchando es Enriquecimiento Colectivo, en Top 96.5. Sí, creo que ya sale la próxima semana. Bienvenido a la familia Fides. Muchas gracias, Saúl. A Robertito. El programa sale pronto, sí. Se va a llamar, o se llama Sueño Hip Hop. Vamos a transmitir la música de todos los músicos raperos que están empezando en esto, que es el Sueño Hip Hop. Maestro, esa crítica social, aguda crítica social, rap, hip hop, esa canción para Gonzalo Sánchez de Lozada, para Octubre Negro, para que nunca más vuelva a ese tiempo. Por favor, que suene. Concierto Boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada La marraqueta zapatea en tu cara Gonzalo Sánchez de Lozada A mí me das guacalá Guacalá, 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 guacalá Aquí algo huele mal Guacalá, 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 guacalá Guacalá, y lo voy a recalcar Guacalá, 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 guacalá Aquí algo huele mal Guacalá, 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 guacalá Y lo voy a recalcar No me importa decir la verdad No me importa decir la verdad No me importa si me quieren callar Aquí algo huele mal Y lo voy a recalcar esta marraqueta A mí te va a golpear El veredicto te van a dar Censurarán esa boca Algo peligrosa, venenosa y furiosa Cuidadito, respondas Quiero saber ¿Quién va a callar? A mi lengua Venenosa y furiosa Quiero saber ¿Quién va a callar? Esta lengua Venenosa y rabiosa Quiero saber ¿Quién va a callar? Esta lengua Venenosa y furiosa Quiero decir que todo lo que pasa aquí Está así Gonzalo Sánchez de Lozada En libertad Y una destaque Tomando, celebrando Y mi pueblo está cagando ¿Qué está pasando? Estoy llorando Con las víctimas asesinadas En el 2003 Han pasado cuatro años Y sigue en libertad Ese maldito dictador Llamado Gonzalo Sánchez de Lozada A mi me das guacala Ganas de vomitar Ya, ya Guacala, 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 guacala Aquí algo huele mal Guacala, 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 guacala Y lo voy a recalcar Guacala, 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 guacala Aquí algo huele mal Guacala, 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 guacala Y lo voy a recalcar Sigo caminando y me encuentro Con el bombón Prefecto de Cochabamba Maldito asesino encubierto De prefecto Otros cerdos están en el gobierno Mintiendo Mi pueblo quiere justicia Las víctimas nunca descansarán Los familiares de octubre Están sentientos de justicia Están sintiendo, lo digo una vez más Los familiares de octubre Están sedientos, están buscando justicia Divina Eso sí, que llega Ahora no me detengo Y sigo contigo Luis Espinar, estoy contigo Y todos los asesinos De los hermanos divinos La van a pagar Te lo aseguro Que la van a pagar Gonzalo Sánchez de los Hada No te vas a escapar, vas a terminar Tras las rejas En Chonchocoro Ahí te espera La verdadera La justicia se paga Lo que hace se paga El que a hierro mata A hierro muere Eso he escuchado por ahí Sí, sí, es verdad Esto va para ti Motherfuckers Guacala 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 Aquí algo huele mal Guacala 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 Y lo voy a recalcar Guacala 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 Aquí algo huele mal Guacala 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 Y lo voy a recalcar Guacala 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 Aquí algo huele mal Guácala, 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 guácala Y lo voy a recalcar Guácala, 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 guácala Aquí algo huele mal Guácala, 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 guácala Y lo voy a recalcar ¡Sí! ¡Sí! Esta noche, excelente Alfonseca más raqueta blindada Y he visto cómo con sus compañeritos, con una sonrisa Rostros trigueños, corazones trigueños Estaban siguiendo ese rap, ese hip hop Hacemos una pausa Y enseguida yo le voy a pedir a oyente de la Fides Hombre, mujer, joven, niño, no importa Llámenos al 240-91-91 Va a hablar con este joven Va a hablar con Alfonso Pablo, Pablo Alfonso Alfonseca más raqueta blindada La pausa y enseguida volvemos Concierto Boliviano Alucinaré, alucinaré Yo alucinaré, alucinaré Alucinaré, alucinaré Porque sé lo que es crecer, perder y ser Ok, si me quieren escuchar, preparados para mi rap Original, antes que comercial Original, antes que underground Si los chicos juegan con mierda Cuidado con jugar con esta apesta Olor a caca, huaca la me da Salpica la caca, mejor dejar de atestar Comienzo con mi soledad Acompañada con más raqueta Blindada, seguirá blindada La marraqueta continuará La marraqueta continuará El Alfonseca diciendo su verdad En el colegio la pasen muy mal Me enseñaron a discriminar Entre fiscal y particular Al final aprendes nada Nada de nada Leer y escribir suficiente es para mi Quisiera tocar la música desde básico o primario Alucinaré, alucinaré Yo alucinaré, alucinaré Alucinaré, alucinaré Porque sé lo que es crecer, perder y ser Alucinaré, alucinaré Yo alucinaré, alucinaré Alucinaré, alucinaré Porque sé lo que es crecer, perder y ser No nos mientas más, no nos peguen más Dejen de educar, suficiente está Guacala me da, quisiera vomitar Al recordar mi colegio, me apeno Porque no hice lo que siento Y llevo adentro, este canto Me libero, de ese llanto manto amargo De culpabilidad, competitividad Y sanidad, por aprobar o reprobar Quien se creen para calificar Solo Dios puede evaluar Y ese Dios está en vos, en tu interior No en el crucifijo de la iglesia Ni en el pasillo de la capilla Esas imágenes son pura mentira Intimidan ver a Jesucito hecho putas No me aburras, son absurdas Tus conjeturas, hijo de puta Alucinaré, alucinaré Yo alucinaré, alucinaré Alucinaré, alucinaré Porque sé lo que es crecer, perder y ser Alucinaré, alucinaré Yo alucinaré, alucinaré Alucinaré, alucinaré Alucinaré, alucinaré Alucinaré, lo que sé lo que es crecer, perder y ser Ya no soy de la salle, ahora soy de la calle ¿Recuerdas, hermano? No me dabas ni un centavo Ahora la vida cantando Me estoy ganando y ustedes apestando Dinero cobrando para educarlos Váyase al carajo Váyase al carajo Ahora tatuado Ahora tatuado Elevado En un canto Mágico Único Rítmico Alucinaré, alucinaré Yo alucinaré, alucinaré Alucinaré, alucinaré Porque sé lo que es crecer, perder y ser Alucinaré, alucinaré Yo alucinaré, alucinaré Alucinaré, alucinaré Porque sé lo que es crecer, perder y ser Viva el Rey ¿Qué es lo que pasa? Tu raqueta blindada Un pan de batalla Que te da en la cara El lado oscuro, todo lo nubló El lado oscuro, me desapareció El lado oscuro, todo lo nubló El lado oscuro, me desapareció El lado oscuro, me ha tomado de mis manos Me ha llevado al otro lado, donde me han aniquilado El cerebro ha chicharrado La sangre contaminado El espíritu, el espíritu perturbado Mi cuerpo está cansado Ya no tengo ánimo Me he salido del camino, he perdido el sentido Oscurecido al olvido Comprendido lo obtenido El vacío me llenó, destruyó lo construido Mis bolsillos descosidos Desnutrido, arrepentido, adolorido Así me he sentido Me he morido El lado oscuro, todo lo nubló El lado oscuro, me desapareció El lado oscuro, todo lo nubló El lado oscuro, me desapareció El lado oscuro me ha tomado de mis manos Me ha llevado al otro lado, donde me han aniquilado Y me han copiado Me han espiado Encadenado y condenado Encarcelado, desesperado Me han humillado Y calumniado, acuchillado El asesinador, aquí es un corazón Acaba, mátalo, mátalo, mátalo ¿Tú en dónde estás? ¿Tú en dónde estás? ¿A dónde vas? ¿Tú en dónde estás? ¿Y quién serás? ¿Tú en dónde estás? Dímelo ya El lado oscuro me nubló Perdición, fundición en mi habitación La realidad se distorsionó Me aniquiló y me quitó mi sueño Contaminando toda la luz Oscureciendo mi salud Hoy me he quitado La vida me he derretido de ira No tengo más energía La herida con cenizas Cara a cara hecho trizas El lado oscuro todo lo nubló El lado oscuro me desapareció El lado oscuro todo lo nubló El lado oscuro me desapareció ¿Tú en dónde estás? ¿Tú en dónde estás? ¿Tú en dónde estás? ¿A dónde vas? ¿Tú en dónde estás? ¿Y quién serás? ¿Tú en dónde estás? Dímelo ya El lado oscuro todo lo nubló El lado oscuro me desapareció El lado oscuro todo lo nubló No suerte que entre el molino y el palacio había un bosque. Atravesarlo a pie era imposible. Si alguien lo intentó, no volvió jamás. Estaba lleno de seres extraños. El muchacho no tenía mapa. Llevaba horas perdido y ya era de noche. No veía nada. Ni siquiera el agujero en el que estaba a punto de caer. ¿Dónde estoy? Dios mío, muchacho. Has caído en un nido de ladrones. Esta es la cueva del ladrón. Un sitio horrible. He de salir de aquí. Siempre adelante, el camino es diferente. Mirando hacia atrás, nunca podré olvidar. Siempre adelante, el camino es diferente. Mirando hacia adentro, yo debo recordar. Siempre adelante, el camino es diferente. Mirando hacia atrás, nunca podré olvidar. Siempre adelante, el camino es diferente. Mirando hacia adentro, yo debo recordar. Si no me reconoces en serio y me llamas extranjero. Yo no soy moreno, pero represento a mi pueblo. Andino, 2005. No estamos 500 años retrasados. Ya pasó, pasó el dolor. Ahora cantamos hip hop. Aún así, encadenado al amento colectivo. Me subo en una micro y empiezo con mi estilo. Señor, señora, joven, jovena. Niño, niña, abuelito, abuelita. Les quiero regalar mi rap con color del corazón. ¿A quién seguiremos hoy? Yo y yo. Al Tupac Atari y a la Bartolina Siza. Al Manco Capac y a la Mama Obyo. ¿Sabes de qué color es tu corazón? Mira tu interior, sigue tu propia razón. Siempre adelante, el camino es diferente, mirando hacia atrás, nunca podré olvidar. Siempre adelante, el camino es diferente, mirando hacia adentro, yo debo recordar. Tocando el cielo, a 3600 metros, yo me encuentro comiendo un plato paseño. Con su rica marraqueta, un buen chairo, luego a lavar los platos, directo al estadio, al clásico. Y Stoker vs Bolívar, viva la vida, la paz Bolivia. Llegando al final, podremos comenzar. Pachacuti que está acá, una vez más, en la ciudad de la paz. Ya... Marraqueta está acá, la electricidad es fundamental. Energía artificial de manera ancestral. Conexiones con la paz, la realidad, la mágica enérgica y única. Siempre adelante, el camino es diferente, mirando hacia atrás, nunca podré olvidar. Siempre adelante, el camino es diferente, mirando hacia adentro, yo debo recordar. Siempre adelante, el camino es diferente, mirando hacia atrás, nunca podré olvidar. Siempre adelante, el camino es diferente, mirando hacia adentro, yo debo recordar. Quieres ahorrar y no gastar, quieres gritar y no parar Pero ponte a pensar que al tiempo no lo podrás comprar Me desespera la incógnita y la verdad, la radioactividad Quiero volar y olvidar la triste soledad, una vez más Empezar de cero al cien por ciento, contar con la palma de los dedos Alejarme de los malos juegos, llenos de egos Centro del universo, iluminando el regreso Manera de llevar con claridad y elevar lo natural Nada superficial, Marraqueta está acá, en la ciudad de La Paz Esperando una nueva era ya, ¿qué es lo que pasa acá? Seguro que se cagarán en los pantalones Yeah, that's right, kick it Me encuentro de mal humor Silencio por favor, comienza el temblor, me encuentro de mal humor Silencio por favor, comienza el temblor, me encuentro de mal humor Con la sangre pararás, el pecado donde estás, quien te quiere atrapar, nunca te perdonará Estoy impactado, feliz mi vida, por ser supuestamente blanco En el alto, los aiparas están mirando, alcohol y amestizo que llevo en mi cara En mi alma, o acá en la venta Quisiera recuperar, quisiera recuperar la inocencia de la humanidad Pero fuerzas oscuras lo impedirán Y si te opones, te perseguirán, torturarán Me encuentro de mal humor Silencio por favor, comienza el temblor, me encuentro de mal humor Silencio por favor, comienza el temblor, me encuentro de mal humor Silencio por favor, comienza el temblor, me encuentro de mal humor Silencio por favor, comienza el temblor Con la sangre pagarás, el pecado donde estás, quien te quiere atrapar, nunca te perdonará Desde enero, tensionemos los espejos o reflejos Terapeutas sin iglesias, conferencias en las huelgas Marchas y protestas por la ropa vieja Pobrecitos, los raperos callejeros Ahora donde posar la marca de polera Usada americana de los Celtics de Miami Si el gobierno quiere vender armas para la matanza O a calamidad Si legalizan las macanas Como importar y comprar armas Mejor fumar la ganja y quedar en paz Que cargar las balas por inseguridad Me carga la humanidad Sobervía especial colonizando por amisión Por construcción, por Babilón, por Washington Como puede cambiar el planeta Me encuentro devaluar Silencio por favor comienza el temblor Me encuentro devaluar Silencio por favor comienza el temblor Me encuentro devaluar Silencio por favor comienza el temblor Me encuentro devaluar Silencio por favor comienza el temblor Cuando tenemos A veces ni queremos Estilo callejero Nunca saliste del lodo Conoces el campo Conoces el campo y las montañas Recuerdas su fragancia Las noches estrelladas El agua de la verdiente O el fuego del horno O el fuego del horno de barro Apuesto a que no Solo conoces la televisión La mala educación Pagos y maleates abruman en las calles Aburren las falsedades Quieren que les salves Camino desarrollado Con destino mezclado Comunicando el sonido Destilando el vino Abrigo de Jesucristo Emprendedor y andino Sembrando el destino Comunicando lo jodido Expresión del sentido Acción del sembradío Juegos de niño Postesos del abuelito Aquí tenemos despedidos ¿No vas a conocer a mi familia? No, no les gusta Pero si eres mi amigo ¿Cómo no vas a entrar? Mi querida madre decía No te metas donde no te llamas No, cabrón ¿Qué es esto? Tú dáselo a tu mano Sí, claro No me voy a hacer miedo a temblar Adiós, mi hermano Adiós, amigo Eres tú Gracias a Dios Date prisa Date prisa Estás así desde que te fuiste No hay forma de que despiertes No hay forma de que despiertes No sé cuál es su nombre Licia 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 Mira Ha abierto los ojos Amada mía, te quiero Soy feliz Soy feliz Lo has conseguido ¿Qué? Tú me has enseñado He estado fuera tanto tiempo Que tan solo bastaba el pensamiento de perderte para conocer lo que es el miedo He temblado ¡He temblado! ¡He temblado! ¡He temblado! Y el muchacho que se fue tan lejos dispuesto a conocer el miedo terminó conociéndolo en su casa Se casó con su amada cuyo nombre ya conocía y nunca volvió a irse El señor McCoy me contó esta historia hace ya mucho tiempo, siendo yo muy joven Aún no sabía nada de la vida ¡He he he! ¡He he he! ¡He he ha! ¡He he ha! Gracias.